¿Qué es la Fiscalía de Ecuador? El presentador de televisión Efraín Ruález, suscitado esta mañana en el norte de Guayaquil, se recolectan los primeros indicios en el lugar. Patricio Pazmiño, el ministro de Gobierno, señaló que la Policía Nacional de Ecuador, a través de sus unidades especializadas, se han desplegado todas las acciones de investigación para determinar los hechos de la muy lamentable pérdida de Efraín. El presentador del canal local Ecoavisa fue interceptado por desconocidos cuando él viajaba en su vehículo por el sector de la avenida Juan Tacamarengo, al norte de Guayaquil. Medios locales afirman que los culpables lo siguieron por varias cuadras antes de terminar con su vida. El general de la Policía Nacional y comandante de la Zona 8 César Zapata, le dijo a la prensa en el lugar de los hechos que Ruález recibió los impactos desde otro vehículo. Agentes de la policía identificaron tres impactos en el auto del presentador. Uno más fue el que le dio a Ruález, quien estaba viajando solo. Los resultados obtenidos del examen que le practicaron al cuerpo del presentador señalan que fue un solo impacto el que acabó con su vida. Pazmiño indicó que Efraín se fue de este mundo debido a un sangrado interno masivo, provocada por ese impacto que ingresó por el intercostal izquierdo y afectó de inmediato a varios órganos. El oficial agregó que este percance se orienta a un caso directo con el presentador, debido a que la evidencia señala que en el interior del vehículo se encuentran todas las posesiones del presentador. Todas las pertenencias están intactas, incluso su celular, por lo que se descarta que este hecho se haya tratado inicialmente de un despojo. Ruález, quien también era actor, había salido poco antes del gimnasio. Presuntamente él se dirigía a su domicilio. Esta noticia definitivamente nos sorprendió a todos nosotros. Pero no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿qué es lo que está pasando su familia o sus seres queridos? A pocas horas después de su pérdida, Ale Jaramillo, su bella novia y también conductora, quiso escribirle un muy emotivo mensaje en redes sociales. La conductora del programa En Contacto, recopiló una serie de bellos momentos que pasó al lado de Efraín, contando con sus propias palabras, los planes que tenían a futuro. Dándose cuenta que no puede creer la triste realidad que está viviendo. En esta publicación Ale Jaramillo escribió, No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto malestar siento? No encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los cuatro hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días me miraste a los ojos y me dijiste, eso va a pasar. Más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos. Casémonos mi amor. Solo con tu familia y la mía. Sin nada ostentoso, sin nada de lujos. Y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. Justicia. Justo sería que hoy, estés en tu peloteo de los miércoles, siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte. Justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos, consintiéndolos. Ven mi amor, ven. Abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es un mal sueño y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago. Baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con toda mi alma Efraín. Y las almas que se unen, no se separan jamás. Esta semana el gobierno ecuatoriano ofreció una recompensa de 50 mil dólares. A quien entregue información que lleve a la detención de los culpables. De arrebatarle la vida a este popular conductor. El comandante de la policía, Patricio Carrillo, dio a conocer en su cuenta de Twitter. Esta recompensa asegurando. Que es para quien aporte con la investigación. Información verídica, oportuna y efectiva en relación a los hechos ocurridos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la muy triste y lamentable pérdida del conductor de televisión Efraín Ruález. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.